Muy bien, pues muchas gracias, Wetsky Siwitl, en este feliz año, feliz año nuevo, es día ocho Fiawitl, año diez lluvia, uno casa, perdón, entonces, ahora si me escuchan, ya, muy bien, decía Wetsky Siwitl, feliz año, feliz año Anahuaca, y como vemos esta celebración es motivo de mucha felicidad, es un año más que tenemos para luchar, para defender nuestra identidad, porque estamos en una guerra, estamos en una guerra de globalización, en una guerra de ignorancia, en una guerra de sufrimiento, de abusos, de intransigencia, de violencia, y todo lo que quieran, ¿no?, negativamente, estamos en un proceso degenerativo, nuestro país está haciendo añicos, y la única forma en la que este ciclo de nuestra cultura va a encontrar ese alivio, yo lo llamo, este, habrán leído el laberinto de la soledad de Octavio Paz, esa obra habla de, justamente, esa tristeza de ese vacío en el que se encuentra el mexicano, triste conmueve, pero yo siento que esa soledad se puede aliviar, tiene un remedio y es la de Oltecayot, y justamente está en nosotros el rescatar y el encontrar nuestro rostro y nuestra identidad, que es lo que los daba rostro e identidad, o rostro y corazón a nuestro Anáhuac, pues lo daba sus libros sagrados, que están perdidos, están olvidados, pero existen, es el Teomostli, así se le conocía aquí en el valle de Anáhuac, le llamaban el libro de las siete generaciones, el libro de la ceiba allá en los mayas, en fin, en todas las regiones de la Anáhuac, este, se leía ese libro y no se leía en una sentada, se leía en tres días, y nuestros más grandes sabios lo hicieron, y de todas las culturas, de todas las regiones de nuestro país, dieron ese mensaje, se perdió, pero es nuestra labor encontrarlo, es nuestra labor estudiar, y qué bueno que estén aquí, en esta convocatoria de la Universidad Obrera de México, como, pues bueno, ya saben, aquí hace aproximadamente 500 años, hubo un cambio, y esta iglesia tan hermosa que está acá a un lado, y este recinto, sirvieron para cambiar la ideología, para instruir en los valores de la cultura occidental a nuestros originarios, a nuestros abuelos. Ahora, casi 500 años después, este es como nuestro maíz, nuestro amaranto, en lo que respiramos, este copal en nuestra lengua, esta identidad, está también en nuestros libros sagrados, pero está también en nuestros templos, en nuestros recintos de ciencia, de canto, de astronomía, está arriba, está abajo, está aquí en la tierra, pero está en nuestro corazón también. Entonces, a buscarlo ahí, está en el rostro, también está en nuestro corazón, nuestra mente, está integralmente en nosotros, lo que nos da unidad, como Anahuaca, es el respeto por la dignidad humana, por la vida, por lo divino, también lo que nos da unidad es el respeto de los unos a los otros, importando la creencia, ni la religión, ni la preferencia sexual, el estatus económico, lo que sea, este, y también lo que nos da unidad, y que esperemos también cumplir con estos preceptos, es la, en no perder el tiempo, en aprovechar nuestra, nuestra estancia por este camino, y seguir, seguir luchando, seguir encontrándonos, porque Anahuac no es, no es nada más, este, lo que ya no son las ruinas, no son, este, los ancestros, los abuelos que están ahí olvidados, marginados, este, Anahuac es, se está creando, se crea aquí, ahora, tangible, pero también intangiblemente, los invito a que, a que nos encontremos en el sueño, y lo hagamos realidad, que nuestra cultura no muera, es el momento del renacimiento de nuestras raíces, y en cada uno de nosotros está, está esta semilla, en cada uno de nosotros lo que los abuelos, lo que nos va a dar identidad, es la verificación y la experiencia propia, eso es lo que nos va a dar esa, esa, esa unidad, salgamos de, de, de todas aquellas injurias, de todas esas mentiras, de todo ese proceso que ha marcado esta colonia, y cuando encontremos que procedemos de una gran raza, de unos grandes padres, unas grandes madres, abuelos y abuelas, vamos a, a, a dignificar nuestra, nuestro rostro, vamos a, a hacer valer esta, esta circunstancia de que somos herederos de una, de una gran nación, esa, Anahuac, que va más allá de México, que va más allá de Belice, de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, allá no hay fronteras, hay fronteras políticas como ahora, todo aquel que tenga ese espíritu tolteca, vamos a estar en unidad, ese espíritu tolteca es el dar lo mejor día a día, el dar esta, muestra esta lucha por el bienestar común, y siempre apegándonos a la verdad, a lo sincero, a lo que produzca, a lo que nos haga evolucionar, así que, pues muchas, muchas gracias por estar aquí, con estas breves palabras, pasamos a unas preguntas, por favor. ¿Qué organizaciones tenía, a tiempo, y que usted puede entender ahora, o cuáles son esas organizaciones que hay ahora, y a que hacen caso? Porque, por ejemplo, el patrón, pues, son así como aquellos trabajadores que creen en un santo y lo veneran, pero hace caso a su trabajo. Sí, muy bien, pues, la organización en nuestra cultura originaria es muy amplia, en primera instancia, para ir paso a paso, las familias, se daba este proceso de integración, ¿no?, de esa tolerancia y de ejercer la formación de los toltecas, desde niños se les ponía en especial énfasis en la formación, en el respeto, en el seguir, las normas y el acondicionar integralmente el cuerpo para una convivencia física, tanto en mente como en espíritu, como en cuerpo. Y después, de estas organizaciones familiares a los calpolis o calpulis, así se llaman, donde ya entraba en la convivencia de las familias, en lo que sería la equivalencia a los barrios. Y ahí, bueno, esa estructura, ¿no?, en lo correspondiente a lo social. Recordar que todos aquí en Anáhuac, también eso hay que tenerlo presente, digamos, ni somos más iguales, ¿no? No nada más es lo que equivaldría a los obreros, ¿no? Es todos, todos, como seres vivientes tenemos esa condición. Entonces, el calpulis es muy importante como medio de esta estructura, de este tejido social que ahora está deshecho. Antes, esto era lo que lo permeaba, ¿no? Y daba esa chinampa, por así decirlo, ese soporte para crecer cada uno de nosotros. Aparte de ellos, había otras organizaciones, ¿no?, muy importantes, como lo era el caso de los… si nos vamos a la cuestión del gobierno, el Consejo de Ancianos, cuyo… bueno, correspondía a la política de Tlatoani, que era el vocero, la Siguacoat, que era como el secretario de Gobernación, por así decirlo. Y este órgano del Consejo de Ancianos era el que veía, ¿no?, por el bien global, si lo vemos desde ese aspecto, ¿no? También en lo religioso había ese aspecto, ¿no?, de la organización y la jerarquización en lo correspondiente a lo religioso o a lo teológico. En la universidad, igual de la misma forma, ¿no?, cada una de las casas que había, ¿no? Por ejemplo, aquí atrás de la catedral, donde estaba la calle de Guatemala, está la universidad, ¿no? Los restos de esta gran universidad, había universidad y facultad, por así decirlo, de astronomía, de los cantos, de los sueños, ¿no? También, y de cada una de las actividades, también, otra de las estructuras muy importantes era la de los comerciantes o de los tamemes, la cual, ellos también servían de visores, ¿no?, de los territorios y la distribución de las mercancías. En fin, que era un mundo amplio y muy dinámico, ¿no?, que abarcaba también en lo que corresponde, inclusive en Tlatelolco estaba el mercado más grande de América. Había un juzgado, ¿no?, en el cual se negaba la justicia y de cada actividad que se daba ahí. Eso, como que el equivalente a la Suprema Corte, ¿no?, con los sabios y los juices que también tenían esa disposición. Entonces, abarcaban el abanico de posibilidades de la acción humana, ¿no?, siempre procurando, este, el diálogo y los argumentos bienes para proceder de una manera dolteca. Alguna, no sé si hay una respuesta, ¿no? Este, alguien más que tenga alguna pregunta, comentario, allá atrás, por favor. Ahorita te hacen llegar el micrófono, este, y... Bueno, tú hablas de que hoy inicia un año, ¿no?, Matláctico y Agüe, yo siempre me he preguntado, porque yo nunca me he pegado tanto al calendario que usamos, ¿no?, porque para mí no tiene una comprobación, a mí es muy arbitraria, pero a mí eso siempre me ha obsesionado. Pues, captar el momento justo o saber qué fenómeno produce ese, llamarle inicio de año, o, como decía Frank, pues nada más darle una connotación dentro de que se cargaba, ¿no?, se cargaba tanto de, digamos, de ciertas características diferentes a otras. Entonces, ¿qué fenómeno está sucediendo hoy o qué es lo que lo marca? Sí, al respecto también, nuestra cultura occidental tiene muy marcado ese inicio de año, ¿no?, administrativamente todo a partir del primero de enero cambia. Y había otros fenómenos también más, este, más representativos, ¿no?, nada más ese inicio administrativo, por decirlo. Entonces, eso lo podemos ver en las celebraciones que se realizan, ¿no?, porque inclusive el sacrificio más importante es este encendido del juego nuevo, este, que hago en la alineación de las plégades, este, que al inicio del año, este, civil, ¿no? Entonces, este, igual, si te quieres comentar de ese respecto, Frank. Bueno, si entendí tu pregunta es, ¿qué caracteriza el año desde el punto de vista de sus cualidades? ¿Qué distingue a este año del anterior o del que viene? Ya, ¿cuál es el fenómeno? Sí, mira, muy brevemente, a diferencia de los años nuestros, que siempre empiezan el primero de enero y terminan en el 31 de diciembre, si tiene una estructura homogénea, el calendario mesoamericano tenía años con una estructura diferente, solo se completaba hasta los 52 años, dentro de ese periodo no había dos años iguales, eso significa que los eventos astronómicos tenían diferentes nombres siempre en una cierta serie, los eventos fijos, ¿no?, siempre en una serie muy específica. Cuando tú tienes una serie de símbolos contra un evento astronómico, eso te permite medirlo con mucha facilidad, de manera que era la astronomía lo que le daba un marco al calendario, pero además el calendario adquiría otras expectaciones que ya eran puramente culturales, eran sus gestiones de la cultura, por ejemplo, ¿este año de qué rumbo es? Exacto, este año es del poniente, ¿y de qué elemento? Rumbo, elemento, cargador, ¿ves? Un poniente, agua, y tenía determinado cargador, que es el cargador de los años del poniente, etcétera, y todo esto le estaba dando como una característica, vamos a decir así, astrológica, sin que tuviera que ver con la astrología occidental. En mi opinión, esas son sus gestiones culturales. Si fueran dictados absolutos, pues estarían riendo también en China, y en Babilonia, y en Roma, porque el ser humano es el mismo en todas partes. El hecho de que haya diferentes interpretaciones astrológicas, por usar la palabra, de tiempo, te dice que esas interpretaciones son sus gestiones culturales. ¿Hay algo detrás de ellas? No, no me quiero meter ahí, ni creo que es el marco para eso, pero podríamos trabajarlo. Quiero retomar la pregunta del compañero, en este momento se están haciendo, se están haciendo lo que hay que hacer para recuperar instituciones, para recuperar una plataforma organizativa ilegal también, para poderle dar curso a las necesidades de Anáhuac en este siglo XXI, porque las cosas están poniéndose tremendas, y la verdad no se puede quedar atrás del movimiento de las raíces. Hay que adaptarse a las necesidades legales de este momento. Ojalá que todo sea para bien, y ojalá que la lucha no sea demasiado cruel, pero como dice Vicente, estamos en una guerra. Te pongo un ejemplo. Tranquilamente, aquí te reparten un solar arqueológico y te plantan la casa de un magnate, o te plantan un centro comercial. Tranquilamente, y no hay una...